Nuevo sorteo internacional de una Playstation 5 que se llevará a un afortunado ganador. Acordaros de que el enlace para participar en los sorteos lo encontraréis en la descripción del vídeo. El primer enlace que encontréis le dais, os meterá en esta misma página, completé las acciones que tenéis aquí debajo y ya estaréis participando en el sorteo. Es súper sencillo. Ya sabéis que se tarda 2-3 minutillos por sorteo, así que recomiendo participar en todos los sorteos que os interesen. En el canal tenéis un listado grandísimo de sorteos de todo tipo. Tenéis sorteos de varios Nintendo Switch, de varios iPhones 14. De tarjetas gráficas. Tenéis un listado grandísimo, así que echar un ojo y participar si os interesan. Cualquier duda, mi Twitter está en la descripción del vídeo. Es una Playstation 5 que se llevará a un afortunado ganador. Ayer no traje vídeo porque he tenido unos varios problemillas. Pero normalmente voy a traer vídeo diario, así que estaros pendientes mañana y en los próximos días porque voy a traer varios sorteos que tengo preparados. Los suelo publicar a las 9 de la noche, así que estaros pendientes, suscribiros y activar la campanita para ser los primeros en participar en los sorteos. Más adelante haré un vídeo de cómo participar en los sorteos, pero es súper sencillo, como bien sabéis. Así que no os tengáis ningún tipo de problema, es simplemente registraros con vuestra red social o vuestro correo electrónico y estaréis participando en el sorteo. Así que nada, espero que participéis por esta Playstation 5 y nos vemos mañana con un nuevo sorteo. Así que estaros pendientes al canal. Así que que tengáis mucha suerte, nos vemos mañana y a participar. ¡Chao, chao!